Gente de guachis con cariño, Ancash Sí ¡Eso! Y ahora vamos a recordar Los éxitos de Sonia Morales Esa canción Esa canción cuando iniciamos nuestra carrera Y dice Y lo grabamos hace muchos años atrás Dos más, por favor ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ahora! Sonia Morales, Sonia Morales Sonia Morales ¿Qué dice? Y vamos a recordar Recordar es volver a vivir y cantamos todos a ver ¿Qué dice? Siento un despecho en mi vida ¡Eso! Siento un dolor aquí en mi alma Siento un despecho en mi vida Siento un dolor aquí en mi alma ¡Eso sí! Prometía no volver a beber Prometía no volver a beber Sin embargo más y más estoy tomando Prometía no volver a beber Sin embargo más y más estoy tomando ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Dos más, por favor Dos más Que por ti estoy tomando Dos más, por favor Dos más Que por ti estoy tomando Las cervecitas ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervecitas? ¡Chelas, chelas arriba! Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Como la primera vez Como la primera vez ¿Cuántas veces te has enamorado? Sabiendo que el amor Solo causa dolor Y vamos a cantarlo Y yo que juré nunca más Volvería a amar Mira que no fuera así Otra vez me enamoré Y dos Yo no sé si será mi felicidad Yo no sé O tal vez quizás será mi perdición ¿Quién sabe tendré que llorar otra vez? Yo solo sé que otra vez me enamoré Y yo solo sé que otra vez me enamoré Yo no sé si será mi felicidad Yo no sé O tal vez quizás será mi perdición ¿Quién sabe tendré que llorar otra vez? Y yo solo sé que otra vez me enamoré ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud a mi esperanza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para Selena que está por ahí! ¡Acha! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la cervecita! ¡Salud, Murillo! ¡Dónde está la cervecita, Soler! ¡Dónde está la cervecita! ¡Dónde está la cervecita! ¡Eso! ¡Venga por acá, señor Jimmy! ¡¿Y dónde está la cervecita?! ¡Ale para la gente de Canta! ¡¿Dónde están los canteños?! ¡Ahora! Gracias a Dios Soy soltera Mi vida, soy soltera Gracias a Dios Soy soltera Mi vida, soy soltera ¡¿Y dónde están los solteritos a ver, dice?! ¿Qué te importa si yo tomo? ¡Que se escuche! Si estoy bebiendo es por tu culpa ¡Dice! ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy bebiendo es por tu culpa ¡Dice! Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido nada Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido nada ¡Eso! ¡Eso sí! Para la familia Chávez, Peñarejo Para Ide, Luis, Ale, Aureliano De la señora Teodosia Soy la palomita, ¿dónde está mi amor? Y la chérea Beatriz Para Nelly, Peñarejo Desde el cielo ¿Cuánto la recordamos? ¡Ahora! ¡Gracias, Garnero! ¡Que viva la tracera y soñan morales! ¡En tus inicios, Sonia! ¡Gracias, Garnero! ¡Gracias! A la familia Chávez A la familia Chávez ¡Eso es de Zulma! ¡No me digo! ¡Eso! ¡No está nuestro! ¡Se ha perdido! Y dice Y seguimos, Santo Y vamos a cantar con su dios manales ¡Y dice ¡Ahora! Vuela, palomita, ¿dónde está mi amor? ¡Y como dice! Llévate esta carta por última vez ¡Ahora! Y dile que me muero, me muero por él Y dile que lo quiero, lo quiero a él Y dile que me muero, me muero por él Y dile que lo quiero, lo quiero a él Los grandes éxitos de Sonia Morales En su veinticuatro aniversario Desde el complejo Así Huáscarap Sonia Morales So Baila la pulguita Así Una pulguita Una pulguita ha saltado En las piernas de mi cholito Una pulguita ha saltado En las piernas de mi cholito Una heridita le ha arreglado Que ya me lo tiene muy loquito La pica songe tan fuerte Se rasga que rasga cada rato Una pulguita Una heridita le ha arreglado Que ya me lo tiene muy loquito La pica songe tan fuerte Se rasga que rasga cada rato ¡Eso! ¡Hop! ¡Eso! ¡Así! Grandes éxitos ¡Salud! ¡Uy! Por acá están ya ¡Salud, señor! ¡Salud! ¡Señora! ¡Salud, salud! ¡Salud, chicas! ¡Salud, chicos! ¡Eso! ¡Hop! 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 ¡Esa zapateadita! ¡Purito corazón! Te rasga, rasga cada rato Por donde pica la pulguita Te rasga, rasga cada rato Por donde pica la pulguita No te desesperes, mi amorcito Quiero sacar en esa pulga Saga tu manito, cariñito Quiero buscar esa pulguita ¡Hop! ¡No te desesperes, mi amorcito Quiero sacar en esa pulga Saga tu manito, cariñito Quiero buscar esa pulguita ¡Hop! Ven a mi cholito que te ayude a ver Una rasqueadita y yo te daré Por el ombliguito empezaré Por la rodilla terminaré Ven a mi cholito que te ayude a ver Una rasqueadita y yo te daré Por el ombliguito empezaré Por la rodilla terminaré ¡Muentecita! ¡Isabria, caparachín, David Lázaro! ¡Muy de veras! ¡Nuestros amigos! ¡Saludos a mis atrevas! ¡Víctor Lázaro! ¡Dori Zupanque! ¡Eso! ¡Dori Lázaro! ¡La señora Zupanque! ¡Así! ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Felicidades, doña Sonia Clemente! ¡Presente! ¡Bordaduría Víctor del Carro, ¿no? ¡Ajá! ¡Claro! ¡Gracias también! Bueno, este vestuario gracias a Pascualito Jaramillo Una nueva bordaduría Y nuestro abordador ¡Bordaduría Luz! ¡Presente! ¡Gracias, Cati! ¡Gracias también! A nuestro amigo Alexito Y nuestro amigo Pascualito Jaramillo ¡Eso sí! ¡Bordados Pascualito Jaramillo! ¡Eso! ¡A gozar y a bailar con Sonia Clemente! ¡Ese corazoncito de dónde es Sonia, a ver! ¡El corazón dice de dónde Sonia! ¡Para Castisco! ¡La gente de Paracas, Pisco! ¡Un abrazo número uno! ¡Éxito, Sonia! ¡Gracias! ¡Para Ibi con mucho cariño! ¡Un abrazo a Ibi! ¡Gracias, Airecita! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Besos! ¡Fuesos! ¡Aplausos! ¡Su vida Morales! ¡Gracias! ¡Se cansaron!